Hola de nuevo amigos, ¿conocéis a Alexander Morosevich? Supongo que sí, ¿no? Un gran jugador, parece que está retirado, semirretirado, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, estos días, en esta primera quincena de abril de 2016, ha ganado un par de torneos de semirápidas en Rusia. Sigue, por tanto, creando belleza en el tablero, sigue, por tanto, combinando con uno de los mejores del mundo, y aquí tenemos una posición en la que juegan las blancas y ganan. Es una posición con enroques en flancos opuestos, donde, como sabéis, una de las cosas más importantes es llegar, antes que el rival, al rey contrario, y os propongo que paréis el vídeo e intentéis adivinar cómo siguió Morosevich en esta posición. Bueno, pues, alfil b6. Una jugada difícil de ver, por lo menos para mí. De hecho, estuve reproduciendo esta partida intentando adivinar las jugadas, y esta ni la olí, vamos. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es, por una parte, es obvio que si la dama se retira, tiene problemas. Come la torre, y cuando la torre se recupera, hay un problemilla aquí por la diagonal. O sea, que ahora mismo es calidad de más y peón para Morosevich. No solo eso, sino que si ahora se retira, viene otro jugadón, caballo b6 jaque, para no perder la dama hay que tomar, y tras a por b6 va a tener problemas el negro con este jaque por a1. Por tanto, a este alfil b6 hay que tomar, a por b6. A por b6, y en la variante anterior habéis visto una de las ideas. Ahora la dama negra tiene que moverse, y no puede ir a ninguna casilla desde la que siga defendiendo e5. Fue a d7, viene un jaque por la diagonal, hay que cubrirse, es decir, llevar el rey a c8, me temo que tras torre a1 no va a durar mucho tiempo el negro. Por tanto, alfil d6, interponiendo el alfil. Y ahora, tranquilamente, dama a5 y a crear amenazas por la columna a. Supongo que el negro dedicó un ratito a pensar esta posición, y no vio nada mejor que caballo f4, tras lo cual vamos a ver precisamente cuál era la amenaza de Morosevich. en esta posición. Este caballo f4 intenta que el blanco tome y complicar las cosas tras alfil f4, pero no, Morosevich simplemente juega caballo f3. Caballo d5, esta era la idea del negro si el blanco no tomaba en f4, tapar la columna, pero caballo por d6, dama por d6, ahora el que está clavado es el caballo, y c4, que recupera material. f4, de nuevo intentando complicar, intentando abrir la posición del rey blanco también, pero con sangre fría, c por d5, f por g3, y ahora, si os apetece de nuevo pensar, podéis volver a parar el reloj y ver qué juego Morosevich. que fue con más sangre fría todavía, d por c6, tras lo que el negro abandonó. Se está amenazando dama a7, y cuando el rey vaya a c8 tendremos mate tanto en b7 como en a8, por lo tanto se están amenazando dos mates. Y no hay defensa satisfactoria para el negro. Tomar en f2, se contesta con rey f2, y aquí vemos por qué el caballo se considera tan buen defensor del rey. No hay ningún jaque bueno para el negro en esta posición. Y bueno, pues si en vez de tomar en f2 el negro intentase algo como dama por d1 jaque, bueno, pues torre por d1 gana. Pero es que el blanco se puede permitir hasta el lujo de jugar rey g2. Y la única forma de salvar los mates que se amenazaban antes en b7 y a8 sería tomar b por c6, pero aquí viene otro mate, en este caso, en c7. Bueno, pues espero que os haya gustado esta bonita combinación de Alexander Morosevich, y hasta el siguiente vídeo.